pero bueno 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 gente estamos aquí de vuelta en otro nuevo vídeo gente para el canal de clave siglo que sí que no sería gente y en esta ocasión traemos otra vez core core gente core vale a ver este sistema este juego por llamarlo así tiene muchos mapitas vale nos roba todos vale se supone que hay más de 2000 mapas se supone desconozco qué tantos juegos hay por aquí la otra ocasión la otra ocasión jugamos un juego llamado como survival sabes y esto está guapo me gustó mira creo que era y zombies mira como que son mis a ver sinceramente se ve raro este juego se ve raro así porque porque resulta que parece este me gusta es mi pero es mi pero vamos a ir por acá vale estamos por aquí perfecto y bueno porque digo que se ve raro porque yo porque digo eso vale se ve raro porque no sé cómo que la interfaz o el inicio número también de convencer con que está todo muy brilloso sabes no se lo pueden cambiar si me pero bueno lo que lleva la atención es que tiene varios juegos son varios como tipo multi juegos vale estamos aquí para hacer somos estos vale hoy 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 lo que hicimos francoteadores parece ser que sí y ya tengo que disparar exactamente qué momento me puedo agachar si no escucho 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 a gente pues le escucho no por todos lados escucho que mira abajo 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 no puedo correr más más rápido nos cargamos puedo lanzar granadas cuando yo quiera o qué vamos a lanzar granadas por aquí como un desgraciado y bueno ese fui yo no vamos vamos alguien me puede explicar what las primeras diez kills ganan vale a ver a ver alguien ya lleva tres kills se llevó 0 kills vale podemos correr por aquí pero como queda muy rápido no vamos a subir por aquí me autosucida yo eh a ver me escucho alguien aquí arriba no pero si escucho algo un helicóptero o algo escucho por aquí ay no me caí o aquí va por vida va por vida a ver la ventaja es que escucho a la gente vale dónde están no lo sé no sé qué disparan también exactamente es que si te das cuenta aquí aquí disparan oh no veo a nadie escucho disparos sí pero no veo a nadie para dispararle ese es un problema a todos tienen una kill mínimo tengo 0 kills uno que tiene 4 las primeras 10 kills ganan vale es lo que están comentando aquí como somos un francoteador vamos a ir a lo más alto que es donde yo iría como ser francoteador al menos que esto no tenga fin sabes a ver a ver esperamos no no aparece verdad a ver es que aquí abajo mira ah allá hay uno por allá mira 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 vamos hay que bajar esto ok aquí en sniper definitivamente tenemos que bajar el mira que hay otro que hay otro bajo vamos uno menos allá al fondo hay otro eh le cargamos vale le decía que quiero una buena zona para estar mira allá al fondo al fondo al fondo al fondo allá allá lo ves a ver ya lo perdí también de vista eh no te me creas aquí estamos un poco descubiertos uy 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 disparo cerca uy que disparo mira 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 uy está complicado porque se mueve mucho mira 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 para allá para allá a ver aquí hay gente eh recargamos rápido perfecto a ver tenemos solamente una kill no? me parece ser sí una kill aquí 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 como disparo mira 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 a fondo a fondo a fondo a fondo a fondo es que allá disparan mira es que aquí mucha gente no es tan fácil no es tan fácil disparar vale hay uno que tiene nueva kill ya es imposible ganarle lo que sí podemos hacer a ver sería tal vez lanzar granadas vale lanzar granadas por aquí vamos otra granadita vamos otra granadita por allá otra granadita hay algo que tiene nueva kill ya o sea no ya es imposible ganarla al chaval pero bueno vamos una kill solamente hicimos el silowl silowl gana 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 perfecto aquí vemos el taf tal vez ahí estamos el taf perfecto 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 si es que bueno así sí así sí ok lo que tenemos que hacer es ir por cobertura y con cobertura es mucho más fácil vale vamos a meter por aquí vamos perfecto nos hicimos también una kill tampoco nada mal vamos por allá subimos subimos por aquí a ver si podemos subir perfecto aquí subimos sigamos subiendo uy ya está rápido estoy disparando voy a ver no esperan nada eh no esperan mucho que digamos a ver otra cosa también aquí yo puedo disparar desde acá abajo mira 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 el fondo 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 ya vio ya vio ya vio ya vio uy me vio me vio me vio me vio me vio me vio como lo hizo no se como lo hizo no se como lo hizo no se ya me mató a mi vale primera kill soy yo jeje primera kill soy yo y eso lo sabe pita vale unos que por aquí no es tan seguro estar mira que hay uno que hay uno eh es que está está complicado vamos a meterle esto otra granada quiere otra se va otra quiere otra quiere otra quiere otra quiere otra quiere otra quiere otra ahí está creo que quiere otra creo que no entendió el mensaje uy 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 alguien muy cerca de aquí hay eh a ver escucho a alguien cerca eh a ver por aquí no va nadie perfecto vale 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 nos agachamos por aquí no queremos sorpresas mira esta casa que está aquí enfrente nos puede hacer un mal eh esta casita que está aquí enfrente nos puede sacar las tripas mira mira al fondo 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 mira al fondo 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 eh aquí al fondo vamos vamos cóbrate 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 ya me vio ya me vio el chaval ya lo mataron eh ojita que ya lo mataron y yo aquí sigo eh imagínense yo aquí sigo y el chaval muerto ya esta esta complicado sabes viene uno abajo eh viene uno abajo viene uno abajo vamos a lanzar cladas vamos a lanzar cladas por aquí vamos a irnos unos vamos nos vamos vamos por acá perfecto y se dan cuenta lo que ellos hacen es este ir saltando un poquito saltan 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 sin parar sin parar y entonces es como irán ganando o sea puf 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 aquí estoy descuierto aquí estoy descubierto me están disparando ya vámonos gente conmigo eh uy gente conmigo el cuchillito el cuchillito uy esta complicado esta complicado eh no se no se como hacen tan fácil eh a mi se me complica disparar por alguien solamente matamos a uno eh también te digo yo solamente matamos a uno y fue como suficiente fue como sabes que ahí muere y la dejamos por la paz a ver un momento saltamos por aquí arribita perfecto a ver no no hay nadie aquí eh niche lleva 4 kills perfecto y yo llevo 0 vale me gusta también es complicado eh también es complicado dar balas porque la gente aquí se mueve se mueve salta rebota o sea andan en constante movimiento y tampoco los veo sabes que ese es otro problema a ver mira yo aquí soy un fantasma sabes aquí arriba soy un fantasma a ver a ver vamos vamos a hacer lo siguiente vamos a verificar por aquí vale no hay nada ah mira el fondo 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 aquí abajo ya se va se va se va se va se va oh y la mataron increí mira que hay otro otro aquí otro aquí eh está por aquí perfecto What? Se mueve muy rápido No Se mueve muy, muy rápido Es que eso de saltar Mira, mira, mira ¡Uy! ¡Vámonos! Ah, tío No me dan la baja entonces O sea, el sol te va a dar como Como de asa ¿What? Amigo, me fueron a buscar Mira, no me dan la baja No me dan la baja No me dieron la baja O sea, me dices ¿Sabes qué tanto daño hiciste tú? O sea, pero no te dan la baja ¿No? No te la dan Vale, vale, vale Un momento, ¿eh? Que esto Esto es normal Esto es normal Si alguien se da cuenta Que estás Bueno, estás disparando en un punto Pues van a por ti, ¿sabes? O sea Uy, uy, uy Me acabo de caer y me escondí que Vamos por allá Vamos por allá Subimos, subimos, subimos ¿A qué? También está complicado subir, ¿eh? No es tan fácil Mira Subo 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 Hay gente muy, muy cerca de mí Mira Ahí estamos Perfecto Gracias por ese kill Primero kill de daño Hay alguien demasiado cerca de mí, ¿eh? Pero demasiado No cheese No cheese gana ¿Cómo que no cheese gana? Ya, no está rápido Con ¿Cómo? Doble Doble kill ¿Te das cuenta? Doble kill A 58 metros Con una WA2000 Vale Vale, gente Hasta aquí dejamos Este videito, gente Bye Un momento Hasta aquí dejamos Este videito, gente Ha sido un gusto Espero que os haya gustado Y seguiremos probando Más y más Jueguitos ¿Vale, gente? Chao, chao